La modernización de la generación eléctrica y su impacto económico, la transición a fuentes de energía renovable y un análisis de los proyectos energéticos de los municipios fueron los principales temas del foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, titulado Sistema Energético 3E, Efectivo, Económico y Eficiente. Lo que se está asegurando es que se trase una ruta de ojo para el sector energético y que todos nos sigamos alineando sobre la importancia y que es un trabajo y un esfuerzo entre todos, no puede ser solamente energía renovable y no puede ser solamente generación. Y tenemos que asegurarnos que el grid energético esté lo mejor posible. Respecto a las mejores prácticas para disminuir el consumo de energía y así manejar los altos costos de esta, el ingeniero Emilio Colón Zavala, expresidente de la Asociación de Constructores, detalló. Hay distintas alternativas. Probablemente la más obvia sería trabajar con eficiencia energética, que sería cómo uno puede gastar menos energía utilizando el mismo espacio, cambiar lámparas, usar enseres y equipos de alta eficiencia. Otra de las alternativas que Colón Zavala destacó fue la instalación de paneles solares. Más a largo plazo, que sería ya trabajar con la infraestructura energética de Puerto Rico, pues va a requerir una diversidad de fuentes y un marco reglamentario que permita, uno sea productor y consumidor a la vez, que hayan fuentes diversas que puedan ser más económicas a largo plazo. Además, se discutió en el foro los cambios necesarios en el Plan Integrado de Recursos, que fue elaborado por la Autoridad de Energía Eléctrica, enfocado en garantizar el desarrollo del sistema de energía en Puerto Rico, así como manejar la confiabilidad, eficiencia y transparencia del sistema. Durante uno de los paneles dedicados al Plan Integrado de Recursos, se enfatizó en la importancia de todos los sectores en el proceso. El Plan Integrado de Recursos, así como los procesos adjudicativos en el negociado y otros tipos de procesos que llevamos, cuentan con participación pública amplia y todo ese insumo el negociador lo toma en consideración en sus decisiones y ha probado en instancias anteriores ser un proceso muy productivo y traer a la mesa alternativas que han terminado siendo parte, por ejemplo, del Plan Integrado de Recursos. La participación del sector privado es clave en todos estos procesos. A finales de este año iniciará lo que es la revisión del nuevo IRP, el nuevo Plan Integrado de Recursos, sin duda un llamado abierto a que todo el sector privado, todas las personas que tengan ese interés participen y formen parte de ese nuevo Plan Integrado de Recursos. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.